Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? Pues mirad, voy a aprovechar que tengo que hacer un registro y lo vamos a hacer a través de nuestra aplicación Atomy. Ya que han habido varios compañeros que han estado preguntando y bueno, creo que sería bueno lo dejásemos grabado por si os puede servir de ayuda. Es súper sencillo y súper práctico nuestra aplicación, ya lo veréis. Y bueno, pues nada, en este caso vamos a hacer un registro para Santo Domingo, para República Dominicana, ¿vale? Entonces empezamos, aquí tenemos nuestra aplicación, vamos a acceder a ella. Y una vez dentro, ¿ok? Vais a ver aquí que da la opción esta de unirse a nosotros, vamos a cliquear y aquí tenemos la opción de residente para mayores de 18 años y Global Membership, que seríamos los países que estamos en preregistro, ¿vale? Con lo cual vamos a pinchar esta opción, la segunda y una vez dentro, perdonarme que se me seca la garganta, pues vamos a seleccionar, ¿veis? Aquí aparecemos todos los países que estamos en prelanzamiento, desde Argentina, Bolivia, Francia, Paraguay, Panamá, España, Reino Unido, ¿vale? Y en este caso, como os he dicho antes, como es un registro para República Dominicana, vamos a seleccionar ese país, ¿vale? Dependiendo del país que sea, donde vayamos a hacer el registro, pues ese es el que seleccionamos. Una vez lo seleccionamos, ¿vale? Nos va a llevar a esta página donde vamos a poner que efectivamente, si tenemos un patrocinador, el cual ya hemos cogido anteriormente el ID de esa persona a la que le vamos a registrar en profundidad. Con lo cual seleccionamos la opción de si tengo un patrocinador. Aquí nos van a salir términos y condiciones de la empresa, ¿vale? Hay uno que a mí me gusta señalar siempre, que es este de aquí, si lo veis, ¿vale? Que es si estamos casados legalmente, ¿vale? El número 6. Si estamos casados legalmente, solo vamos a poder tener un código, ¿vale? Un código por pareja. Ya que la empresa no permite que cada uno tenga el suyo, pero esto solo es en el caso de que estemos casados legalmente. De no ser así, pues nada. Con lo cual seleccionaríamos todo, daríamos a próximo. Y igual, aquí tenemos términos, acuerdos y condiciones de la empresa, seleccionamos todos y le daríamos a próximo. Una vez aquí en esta página, a ver si carga, perfecto, pues lo que nos va a pedir son los datos de la persona, ¿vale? Pues en este caso, el nombre y los apellidos. Luego nos va a pedir la fecha, seleccionamos el año, ¿vale? El mes y el día. Veis, lo he hecho a posta. Quería que vierais esto porque me ha dado error, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que venirnos aquí a estos tres puntitos y para la fecha que no nos da error, tenemos que traducirla al inglés para que no nos salga este error, ¿vale? Ahora veréis que si lo volvemos a hacer, ya traducida, uy, perdonad, a ver, el año, el mes y el día, pues me lo ha cogido perfectamente sin ningún tipo de error, ¿vale? También deciros que en el caso del nombre y de los apellidos, al ser la plataforma coreana, es súper importante que no pongamos ni ñes, ni acentos o tildes, porque el sistema no lo reconoce. Con lo cual, si es una ñ, vamos a ponerla como N y si lleva acento, pues lo odiamos. Eso ya más adelante, cuando sea oficial la apertura, se va a poder modificar sin ningún problema, pero ahora mismo lo hacemos así para no liar ni volver loco al sistema ni que nos dé error, ¿vale? Al igual pasa con la fecha, que hay que tenerlo traducido al inglés como habéis visto antes. Luego, seleccionamos el prefijo del país, estamos con Santo Domingo, ¿vale? Y ahora nos va a pedir, perdonad, Santo Domingo, seleccionamos, que se me ha ido, seleccionamos el país, ¿vale? En el caso de Santo Domingo, es un poco especial porque contamos con tres prefijos. Dependiendo un poco de donde, de la región que sea la persona, pues o bien ponemos uno o el otro. Con lo cual, nos aseguramos de que es el prefijo correcto. Marcamos. Y ahora ya sí que vamos a poner el teléfono. Lo verifico que esté correcto. Vale, perfecto. Pues aquí le daríamos a, volvemos a traducir, que solo hemos hecho la traducción para la fecha. Ahora ya, para que la página nos vuelva al español. Marcamos los términos. Y vamos a ingresar el documento de identidad de la persona, el DNI. Vale. Una vez lo ponemos, le daríamos a siguiente. Y ahora lo que nos va a pedir es que confirmemos nuevamente el nombre de la persona y los apellidos. ¿Vale? Una vez que lo confirmamos, nos va a pedir el género, si es hombre o mujer. Y nos va a pedir que pongamos una contraseña, que como bien sabemos, y estamos haciendo a nivel de equipo, lo que ponemos es el nombre de la persona y el año en el que estamos, que es 2021. ¿Vale? Pues si es María, María 2021. No pasa nada porque esto, la persona, una vez esté, ya tenga su ID y su contraseña, va a poder acceder a la plataforma y va a poner una contraseña personal que solamente sea para ella. ¿Vale? Y luego, una vez que confirmamos la contraseña, nos va a pedir la contraseña genérica, que como todos sabemos, es la palabra invitado. ¿Vale? Que además deciros que esta contraseña, ¿vale? Nos va a servir para aquellas personas que sean curiosas, pero que no se decidan aún a entrar, que quieran saber cómo es la tienda, los precios, los productos, pues lo que hacemos nosotros como socios es mandarle nuestro ID, pero con la contraseña invitado y la persona va a tener acceso a toda la tienda, a todos los productos, a todos los precios, pero nunca va a haber nuestros datos personales ni nuestro negocio, ¿vale? Nada de eso, simplemente va a acceder a la tienda. Entonces, dicho esto, continuamos a poner el correo electrónico. Ponemos el correo electrónico hasta antes de la roba. No hace falta porque, como veis, el sistema te da la roba, ¿vale? El sistema, como he dicho antes, ya nos da la roba, así que con lo cual ponemos solo el correo hasta antes. Y luego, si es GMI o HotMI o lo que sea. Vamos a clicar que vamos a recibir noticias de Atomi y ahora ponemos la dirección. Vale, una vez puesta la dirección, pues, ves, en este caso nos va a preguntar la información del cónyuge si estamos casados legalmente y la persona quiere hacer el negocio junto con nosotros, le daríamos a que sí, pero este es un caso en el que no, con lo cual pincharíamos la opción que no y continuaríamos con el registro. Vale, una vez acá, pues, ya lo que nos va a pedir son los datos del patrocinador que lo tendríamos de anteriormente a empezar el registro, los suyos que lo tengamos a mano para llegados a este punto directamente ponerlo. Vale, una vez ponemos nuestro ID de nuestro patrocinador, le daríamos a buscar. Vale, y nos va a saltar este cartel donde nos está confirmando y diciendo que estamos registrando siempre en nuestra pierna izquierda, ¿vale? Esto está muy importante tenerlo en cuenta y ver que estamos haciendo el registro correctamente porque nunca vamos a abrir la pierna derecha de nadie, que bueno, eso ya se explica en las formaciones que tenemos todos los días, el por qué, ¿vale? Una vez dicho esto y confirmando que estamos registrando correctamente, damos a seleccionar y nos va a salir los datos del patrocinador, que lo confirmemos que esté correcto, elegimos el mismo centro de patrocinador, que eso ya más adelante se va a poder modificar y le daríamos a siguiente. Aquí nos está pidiendo el sistema, una vez más que confirmemos que estamos seguros, confirmamos y directamente pues ya nos saldría que tenemos hecho nuestro registro y aquí aparecería el nombre de la persona con su ID, con su contraseña que posteriormente va a poder modificar y bueno, pues esto es la forma en la cual podemos hacer un registro por la aplicación. Parece un poco largo, pero una vez haciéndolo es cuestión de, se hace muy poquito tiempo y es muy práctico, con lo cual os recomiendo que lo utilicéis ya que la tenemos nuestra aplicación y pues se hace de manera muy sencillita y muy rápida. Así que nada, compañeros, espero que os haya servido. Un placer y muchos éxitos a todos. Gracias.